¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo así Héctor? ¿Héctor cómo? ¿Que usted tiene qué? No entiendo, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿A Héctor? ¿Cómo así? O sea Héctor, Coco, nuestro Héctor ¡Noooo! ¡No, no, no, no! ¡Coco no! ¡Coco no! Si usted quiere saber ¿Qué es lo tan terrible y cruel que me acaba de pasar? Entonces no se pierda este sábado Un nuevo capítulo de Enfermeras 24-7 Por el canal de YouTube Del canal RC ¡Adiós!